Sí, este ya es cara. Ajá. Sí. No, qué bonito, ¿eh? Sí. Sí, claro. Sí. Ajá. Acá de la ida de la división de Inezana. Ajá, ajá. Caminamos de aquí hasta la división de Inezana. ¿Hasta dónde? De acá a la división de Inezana. Ah, no manches. Caminamos todo esto. Todo esto. Bueno, este es plano. Este es plano. Igual que desde allá abajo, nomás poquito subida. Allá caminando ya no se siente. Ah. No hay carros. Sí. Sí, pero sí, como es plano, no hay problema. Ajá. Porque el problema es cuando hay subida. Ah, sí. Es subida, bajada. Sí, sí, sí. Por ejemplo, aquí para subir aquí abajo, que es el... El perrito de aquí abajo, sí, señores, sí, puede subir para acá. Sí. Pero ahí donde está el camino, ya nomás es... No está subida. Sí. Sí. Sí, está bien, pues. Porque aquí está planito. Sí. Esta carretera siempre ha estado buena, eh. Bueno, no la recuerdo malo. No, hace cinco años, tenía muchos baches aquí, hace... Sí. Este apenas lo compusieron. Creo que sí lo vi, que lo habían publicado por Facebook. Sí, sí, que hasta también lo reconstruyeron, pues. Ajá, ajá. Sí. Y aquí se siente frío. Y aquí se siente frío. Sí, sí. Sí, rico también. Fresco. Tupido de nieve. Sí. Aquí no está marcada la carretera, es lo que veo. Ah, sí, una partida ya no estaba marcada. Ajá. Aquí ya está marcada. Ajá. Está muy bonito, eh. Sí. Un tope. Un tope. Dos puntitos. Ah, sí. Es que corre mucho y esta entradita está muy fea. Ah, sí. Sí. Un momento así despacito, el golpe no va a ser muy duro. Sí, sí, porque luego sí se pone feo. Sí. A ver si viene corriendo y otro sale, pues ya. Se dan su chingada. Sí. Bueno, ahorita aquí los árboles se ve que son de buena ayuda, eh. Los que están, pues, en la orilla. Sí. Pero, bueno, aquí no he escuchado mucho de accidentes. Escucho otros lados. No, a veces por uno, por tomar, por así, alcohol, se desvían así por el camino. Que no, ya no es el camino. Como esa curva, si vas duro así, pues te gana. Sí, te gana el tiempo. Sí. Esta es desviación de... San Antonio. Ah, ya. Sí. ¿Cómo vas a acercar, o cómo vas a ir? No, no sé tú, eres tú el que sabe. Yo nomás sigo lo... Sí, encontramos, está. Ah, ahorita no. ¿No? Está feo el camino, pues sí, nos voy a ayudar. ¿Está feo el camino? Sí. No, pero tú... No, pero sí, sí pasan los carros. Ah, sí. Ah, entonces... Tú eres el que va a ir diciendo dónde y dónde. No, no. ¿Es en Atenpa? ¿No? ¿Apatempa? ¿Sí sabe dónde? No, he escuchado, pero... ¿Cómo se llama? Lerastitla No, yo no tengo la menor idea ¿Quién sabe dónde me lleva? No hay problema, no creo que... No, no creo que sea... No que sea peligroso, confiar en ti No, como es del día, no es peligroso ¿Para dónde nos desviamos? Ah, es más allá delante Ah, ya, espero tu señal de desviación Bueno, el señor es que va a llegar, ¿no? No, no, no ¿Estás aquí? ¿Aquí, cómo se llama? ¿Aquí dónde estamos? Aquí, de San Antonio, este Ah, ya estamos en San Antonio El centro es aquí, ahí Pero aquí todo es San Antonio ¿Tochichicapa, dónde está? Ah, es hacia atrás Ah, ya, tengo una amiga que es de... Alcamunga Alcamunga todavía más para abajo Sí Sí, porque este... Sí, porque Chichicapa es ahí atrás, sí Así que estamos en San Antonio, Acatepec Ajá Acatepec Acatepec San Antonio, Acatepec Ah, ya, entonces he estado confundida con la palabra Pero bueno Todos los días se aprende algo nuevo Sí Sí, aquí sí hay taxis, aquí y abajo Ajá Pero tú dices, entonces ¿Usted quiere que nos vaya de abajo? No, pero si puede, pues... Sí, sí Sí hay más ¿Sabes que hay acá? Aquí, el de abajo Ajá Porque están construyendo, quién sabe si hay paso No ¿Quién le preguntamos a la muchacha? No, no creo que haya paso A poco No, por eso están construyendo, quién sabe si Está hermoso Pero si no hay espacio Dios quiera que se la... Sí Sí Dios Ahí se verán en YouTube Si no, aquí dos Aquí está un cochecito, a lo mejor sí hay paso Y de aquí todavía están lejos Sí 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 Ah, entonces sí, está allá abajo Está bonito el camino Sí, ahí vino un coche Sí Sí Ahí va Sí Sí ¿Eh? Sí, está aquí ¿No habías venido? No, pues cuando la vez pasara que venimos ya había venido No estaba así No, es que apenas pusieron, apenas hicieron Pero por eso, sí, ya inauguraron ¿Qué tal acá? Sí No, no terminas No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Gracias.